hola mi youtube aquí es mi video con un gameplay y estamos en pokemon esmeralda vale vamos a continuar con esta pequeña historia y nos habíamos quedado a punto de pelear contra y contra la líder del gimnasio vale hola no espera me alegra ver que alguien tan el clín que ha llegado tan lejos me han confiado la tarea no espera yo soy candela la líder de este gimnasio y esto no me subestimes porque haga poco tiempo que soy líder gracias a las habilidades heredadas de mi abuelo yo esto demostraré que nuestra ardiente técnica no tiene par ok vamos a darle fuego a la caña aquí numbell y yo tengo un piedro perfecto vamos a hacer esto magnitud 6 que vamos a darle en su madre esta número este se va salud más no no quiero quemar el pokemon es lo que más vamos a usar un barrocas con esta cosa está un golpe crítico me fijas entonces entonces camelo no lo quiero cambiar vale vamos a vamos a intentar que piedra sea el chido de aquí wow esta es nuestra magnitud nivel 7 uy caja bueno vamos a empezar lo que pasa las que hay y ciencias es nuestra magnitud y por eso es nuestra magnitud y no Es muy eficaz Ok, somos nivel 28 Torco al No, no quiero cambiar Y esa pinche tortuga Vamos a aplicarla, vale Autodestrucción, a la chingada, vámonos What? Ok Vamos, Torchinino Hiperpociones, neta Gracias, mamón Otra acción No, 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 no No, no, no No, 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 no Para dante Ok, vamos a intentar Seguir dándole doble patada What? ¿Por qué me atacó dos veces? ¿Por qué me atacó dos veces? Vamos a ver, creo que los pokecubos Me mató Se mataron a nuestros lotuas Matar, vamos a enviar, perdón Hacer adaptación Rapidez Mátalo Ahí está Creo que ya ganamos Ganamos mil puntos Pero esa es la líder candela Oh, creo que no estaba preparada Yo soy líder del gimnasio desde hace poco tiempo He intentado llegar muy alto demasiado rápido Tengo que hacer las cosas con calma O mis pokemons acabarán confusos Gracias por enseñarme eso A cambio quiero darte algo Llegué en 2.900 Yo recibo medalla calor de candela Perfecto Con la medalla calor te obedecerán todos los pokemons hasta el nivel 50 Incluso los que ya has intercambiado Y además Podrás usar el movimiento de la MO Fuerza Fuera de los combates Esto Otra Es una nuestra de mi Es una muestra de mi aprecio No lo rechaces Tuve MTO 50 Ajá Realmente voy a conseguir condena Sofoco Este movimiento inflige Un gran daño Al oponente Pero también baja el ataque especial del pokemon que lo use Pueden no ser adecuados para combates largos Esta la candela Ajá Ok Ya nos podemos ir así Si Eh LOL Y ello Cuanto tiempo Anda Mientras yo estaba en los baños termales Tu has ganado la medalla de gimnasio La valga Debe de haber atrapado buenos pokemon O no Es más Bien Bien que los has entrenado tu Creo que te mereces esto Obtuvo gaf Aislan Ajá Con este Con estas gafas aislantes No tendrás problemas Para atravesar el desierto Que hay acerca de la ruta 111 Pero hay Que ver De ello Nada menos que luchando Con gimnasios Con gimnasios Estas esforzando Tanto para asegurarte De no perder contra mi Y lo sabes Voy a ir a A retar A tu padre En el gimnasio de Petalia Nos vemos Ok Vamos a ir a curar Nuestro pokemon Y creo que eso fue una señal Vale Para que Tenemos que ir a Por el Por el desierto Vale Por el desierto Que está En La ruta 111 Claro Subcamar Ok Eh He metido corte Fuerza Genera fuerza Y ataque con energía Al igual Vale A quien se le podemos dar esto Ajá Puede Aprendido No puede No puede 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 Ah Ah Vamos a ver Es un otro chingino Si vamos a sustituir Un ataque Corte Picotazo Si corte Ok Picotazo Ok Prendió fuerza Y tenemos también El Sofoco Tormento Pide al rival Que use un ataque De forma alcantina Sofoco Ataque con toda la fuerza Pero baja mucho El ataque especial Es tipo fuego Si Creo que solo Otro chingino puede Ok Vamos a cambiarlo Por Por fuerza No Doble patada Por el ascuas Ya es hora De cambiar El ascuas No Es que se ataque Muy fuerte A ver Potencia La doble patada Vamos a cambiar La doble patada Ahí está Sufoco Ahora si Jugémonos Es que No se como Pasar A la parte de atrás Gracias Si han notado Que hayan las escaleras Creo que cuando Entro aquí Nomás se ve ¿Se vieron? ¿Son las escaleras o qué? ¿Sabe qué será? A ver Los lentes ¿Dónde están los lentes? A ver Voy a probar ¿Vale? No se va a probar Más papel Que fácil Usar Ok no Me la tengo que poner hasta allá Ok No es cierto Tengo que entrar aquí Quiero ver Si puedo comprar Hiperpociones Vamos a comprar Vamos a comprar Super poción Vamos a comprar Super repelente Vamos a comprar 10 Es un chingo Es un chingo de feria Revivir Hace revivir Un pokémon Le da Ok Vamos a hacer Revivir ¿Qué más? Despertar Antipar la acción Es un chingo de feria Por favor Vamos a comprar Es un chingo de feria Proposiciones Ok Y proporción No sé dónde comprarla Vámonos hacia el Es una madre esta Y Bueno ya Vamos a dejar esa Esa pokébola ahí No está el desierto ¿Está acá arriba? Si ¿Qué pedo? Ahí está ¿Por qué batón? Creo que puedo ver así Directamente Si no entiendo que nada Ok Polvo estelar ¿Para qué rayos Sirve polvo estelar? Dice Bonita arena roja Que se vende En alto precio Aquí vamos a entrar Primero aquí Ahorita hablamos con ese señor ¿Y eso qué es? Torre de espejismo Ok Todavía que no A ver ¿Dónde qué onda? Puedo verla Es la torre de arena La torre de arena Que todos toman Por un espejismo Está visible Pero parece tan frágil Se podría caer En un suplido Yo lo entraré Pero me falta Valor Ok Más competidores Pokémon es de tipo arena Me imagino Valid up De nivel bajo ¿Qué pedo? ¿Lo sigue? ¿Qué pedo? WTF Un barroquets Igualmente Un barroquets нимte Un barroquets Meola No Rec認為 Lo Lo a que Isis Un barroquets Un barroquets meaningful Otros Oh, reyota Ahí está Listo Yo creo que voy a hacer mis Pokémon de agua, ¿vale? Central Primero quiero curar a mi piedra Si, vamos a usar los Pokémon de agua aquí Tal vez no A ver Sirve que libeleamos a estos güeyes A Maril Vamos a poner a Maril al frente Oh Cambio por piedra Ok Vamos para allá, a ver qué hongo Una escalera, una escalera, una escalera, una escalera Una escalera Para acá Ok, otro de estos negros 21 Vamos de Maril Ah, señor secreto, voy a golpear a Maril, pistola de agua Inficaz, pero no le bajo nada, mordisco Cerro ya Cerro ya Cerro ya Aquí, a menos lo he intentado Vamos a bajar esa gente Vamos winfake Puedes winfaker Ahí está Vamos a poner a winfaker aquí Otro de estos es nada Me lo voy a llevar, me voy a capturar uno de estos Ya está a nivel alto Vale, así que A ver Espero no matarlo No Botisca Vale a cero Ok Vamos a capturarlo No Pokeball Es una hembra vale, es una trapiche Ok, ahí está ¿Quieres darle ¿Quieres darle un más de...? No, vamos a dejarlo así como está, Matich Esta fue la caja 1, no vale Después la recogemos ¿Quieres darle un más de...? No, 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 no Aquí, por aquí no... Ya está Ya está Ni madre, vámonos Vamos a ponernos... Nuestro señor repelente Super repel ¿What? No se supone que tengo repelente, que pedo... Ok, vamos a liberar a winfaker Pistola de agua... Pinta... Después no me bajes demasiado Ahí está Ahí está ¿La cena y con la dama de la cena? Ahí está la agua Ahí está A ver... Mochila A ver... Piedra lunar, que pedo... Piedra lunar, que pedo... Listo... What? ¿Por qué no sirve el repelente? ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo desequitar las rocas? Creo que es porque me... Bueno... Vamos a darle... ¿Qué pedo? ¿Por qué no hice eso? Ahí está la de agua... Ahí está... Ahí está... El piquético... Ahí está... Ahí está... Como creo que... Este... Vamos a batallar mucho aquí... Vale... Vamos a darle acá... Speed... Ahí está... Vámonos... ¿Por qué no puedo quitar la roca? ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo quitar la roca? ¿Qué pedo? Te quemar... Potencia... Vestidura... Hazte revivir... ¿Sabes? ¿No la puedo quitar? Si paso por ahí me voy a caer... Si paso por ahí me voy a caer... Si paso por ahí me voy a caer... Entonces por aquí no me debe... No... Por aquí no me debe de caer... What? ¿Por qué no puedo quitar? Oh... Oh... Reta... ¿Pero por dónde tengo que ir? Oh... ¿Puedo que... Oh... A ver... Oh... ¿Qué pedo? Ok, no... Definitivamente no podemos pasar, vale... Ah... Verga... A ver... Ok... Ya... ¿Contento? Vámonos... A la Reta... Vámonos... A ver... No sé ni pa... Ni pa dónde ir... Ok... Vamos a ver la encima de esta vieja... Ok... Que pedo... ¿Qué está? Vamos a dar otro wing fake ¿Por qué? Ahí esta, abajo, oh, vamos a mandar a Minum Oh, 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 oh Oh, 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 oh esta, nivel 31, ok, vamos para abajo, el repelente, una poca bola, ok, ahi hay como un gimnasio, el meteo 37, que pedo, tormenta de arena, tormenta de arena, que dura varios turnos, creo que hace la tormenta de arena, ok, hay una masca otra vez, oh, hay reteen morality, y 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